Hola que tal, yo soy JM Montaño y si estás dejando crecer tu cabello y no sabes por donde comenzar aquí te va una guía rápida para que empieces a dejar tu cabello largo de una forma segura Comencemos con los productos para cuidar tu cabello Como siempre les he dicho, el shampoo es lo más importante al momento en que estamos cuidando nuestro cabello y principalmente cuando lo estamos dejando crecer Debe ser un shampoo que le aporte beneficios, brillo y seducidad a nuestro cabello ya que cuando lo tenemos largo, los daños en él se notan muchísimo más y si nuestro shampoo ayuda a que nuestro cabello pues se vea mucho mejor, crezca incluso un poco más y ayuda a nuestro shampoo también a que no se caiga nuestro cabello, ese es el shampoo perfecto Siempre me preguntan en mi Instagram que si tú aún no me sigues, no sé qué estás esperando Sígueme en este momento porque ahí siempre te doy más recomendaciones de productos, de cosas que yo estoy utilizando que sin duda alguna a ti también te van a servir, te van a ayudar Así que sígueme en este momento para que así estés enterado día a día de cuáles son mis recomendaciones de los productos que utilizo Pero la pregunta que siempre, siempre, siempre me hacen es ¿Qué shampoo me recomiendas utilizar? Y la verdad es que yo ya llevo dos años utilizando este shampoo de la marca The Lion Desde que me rapeé, desde que inicié mi proceso de cabello desde cero Este es el shampoo que yo he estado utilizando y la verdad que me ha ayudado muchísimo a fortalecer mi cabello a que esté más brilloso, a que esté más sedoso y también a que crezca un poco más Y este no es un video ni pagado ni patrocinado por la marca Simplemente es una recomendación mía para ustedes muchachones que siempre me están preguntando Oye, estoy dejando me crecer mi cabello ¿Qué shampoo me recomiendas utilizar? Este es el que yo utilizo, entonces este es el que yo les recomiendo a ustedes Y es una recomendación real que quiero hacerles para que ustedes cuiden su cabello también Si ustedes quieren adquirir este shampoo, este mismo que yo estoy utilizando Les dejo el Instagram de esta marca acá abajo en la descripción Y en el comentario también, para que ustedes vayan y lo adquieran Les repito, no es un video pagado, no es un patrocinio Es una recomendación completamente real Otro producto muy importante en el cuidado de nuestro cabello cuando lo estamos dejando crecer Es sin duda alguna el acondicionador Porque el secreto de un cabello sedoso y con brillo sin duda alguna es el acondicionador Si tu cabello se ve seco, se enreda demasiado Es simplemente porque no utilizas un acondicionador Y si tienes tu cabello largo es una obligación No es una sugerencia, es una obligación que utilices un acondicionador Otro producto que también debemos de mantener en nuestro cuidado del cabello largo O cuando lo estamos dejando crecer Es un producto que después de bañarnos también siga fortaleciéndolo Porque en la regadera normalmente tenemos nuestro shampoo Pues un máximo de 3 minutos aproximadamente Y solamente en estos 3 minutos nuestro cabello tiene para absorber de donde se pueda Y donde se deje todos los nutrientes que tiene nuestro shampoo Y si al salir de bañarnos le agregamos un producto que todavía mejore más nuestra experiencia Y que lo fortalezca Pues es mucho mejor porque así tiene el resto del día para seguir absorbiendo todos los nutrientes Y poder mejorar nuestro cabello Y en este punto tenemos un abanico de posibilidades Porque podría ser un aceite para el cabello, una crema para peinar O incluso venden sprays o atomizadores que contienen ciertos ingredientes que nutren nuestro cabello O incluso también en algunos casos podemos utilizar todos los anteriores Porque podría ser que cada uno de estos productos le agregue diferentes beneficios a tu cabello O incluso que los utilices con diferentes propósitos cada uno Por ejemplo yo utilizo este spray para cabello largo Y contiene los mismos ingredientes que mi shampoo Nada más que este lo sigue absorbiendo durante todo el resto del día Porque este lo aplico cuando salgo de bañarme Y se sigue pues absorbiendo en mi cabello durante todo el resto del día Y utilizo este aceite para darle brillo, seducidad y poder manejar mi cabello Este atomizador es igual de la misma marca de mi shampoo Es de la marca B-Lyon Y este aceite que ya se me terminó Es de la marca Terramar Ninguna de estas dos marcas me está pagando Ni me está patrocinando este video Para que se los diga Ojalá me estuvieran patrocinando Para yo recomendarles Pero es una recomendación sincera Y ojalá Terramar me patrocinara Para así poder tener aceites para el cabello Durante el resto del año Porque esto en verdad yo lo utilizo a diario Y vean ya se me acabó O sea esto ya no tiene Así que si Terramar me quieres patrocinar Por favor mándame un mensaje El segundo punto muy 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 importante Incluso casi más importante que el shampoo Es una buena alimentación Si no tienes una buena alimentación Entonces no esperes tener un buen cabello largo Incluso si tienes una mala alimentación Podría causar que tu cabello no crezca O que se te caiga más fácil Así que a comer frutas y verduras Pero principalmente aquellos alimentos que contengan biotina en ellos Como lo pueden ser el pescado y los frutos secos Son buenos para fortalecer tu cabello Y brindarle mayor crecimiento Punto número 3 son los accesorios Y si yo sé este punto Prácticamente pocas personas te hablan de los accesorios Que necesitas al momento de dejarte crecer el cabello Pero los accesorios juegan un papel muy importante En el proceso de crecimiento de nuestro cabello Algo que nadie me dijo la primera vez que me dejé crecer el cabello Por ejemplo El cepillo con el que peinas o desenredas tu cabello Debe de ser de preferencia de cerdas extendidas O sea que las cerdas del cepillo no estén muy pegadas entre ellas Esto va a ayudar a que el desenredo sea más fácil Y también que no estemos jalando nuestro cabello tanto Y por consecuencia que no estemos arrancando nuestro cabello Porque entre más jalemos nuestro cabello Más probabilidad estamos arrancando nuestro cabello Y también y de preferencia que sea un cepillo acolchado Y la verdad no sé cómo decirlo Pero es prácticamente que tenga como esto Al momento en que lo presionas Pues si te das cuenta es como un colchoncito Que esté como no rígido Sino como que al momento en que pasa por tu cabello Como que se va aplastando De preferencia un cepillo así Este por ejemplo es de cerdas separadas Y también está acolchado Otro accesorio muy importante al momento de dejarnos que es el cabello Son las gorras y los gorros Y a mí la primera vez nadie me dijo que las necesitaría Y que las utilizaría más que nunca en mi vida Créanme, nadie te prepara para esto para cuando tienes el cabello largo O incluso mediariamente largo como lo tengo ahorita Y cuando tuve mi cabello largo anduve haciendo unos corajes Porque andaba batallando con mi cabello Porque se me desacomodaba Porque en las mañanas amanecía como un león Porque no me gustaba a veces como se me veía Porque no tenía forma de como agarrarlo al momento Incluso de lavarme los dientes, lavarme la cara Mi día a día que estaba así El cabello largo siempre lo traía en la cara Y no se mantenía en bajo control Pero esta segunda vez que me estoy dejando crecer el cabello A mí no me vuelven a agarrar en curva Porque ahora sí ya estoy preparado Ya tengo mi gorra Y tengo principalmente mi gorro del reto muchachón Que me ayudan muchísimo a controlarlo Por ejemplo el gorro del reto muchachón Casi lo utilizo todo el tiempo Por las mañanas principalmente Es cuando me levanto, me lo pongo Y salgo así a la calle Voy a hacer mis cosas O simplemente para estar en mi casa Esto me ayuda muchísimo a controlar mi cabello Y yo sé muchachón Que tú eres parte de este reto de muchachones Que nos estamos dejando crecer el cabello Así que si tú no quieres que te agarren en curva Cuando tienes tu cabello largo O te lo estás dejando crecer O quieres un accesorio más para tu cabello Pues puedes ir a comprar ahorita mismo El gorro del reto muchachón En el link que te dejo acá abajo en la descripción Y también en el comentario fijado Ahí en la cuenta de Instagram del reto muchachón Tú puedes ser parte de este reto Y recuerda muchachón Que todos aquellos muchachones Que compren el gorro del reto muchachón Tienen aquí un espacio asegurado En mi canal de YouTube Para poder reaccionar a su cabello Así que si tú quieres ser de los próximos Que aparece en mis próximos videos O quieres tener simplemente un gorrito Que te ayude a controlar tu cabello largo Ve y compra y pide el tuyo En el Instagram del reto muchachón Te dejo el link acá en la descripción Y en el comentario fijado Aprovecha el envío gratis A todo México Solamente por unos días Y pues muchachón Eso es todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Te hayas servido estas recomendaciones Así rápidas Es una guía rápida y express Por si te estás dejando crecer cabello Tú sepas qué utilizar Qué no utilizar Cómo cuidar tu cabello Muchísimo mejor Así que ya sabes Si te gustó este video Suscríbete Porque aquí en mi canal Te voy a brindar más contenido como esto Y en mi canal Tengo muchísimo más contenido Sobre cabello largo Tengo hasta una lista de reproducción Para cada uno de los tipos de cabellos Lacio, chino y ondulado Así que puedes darte una vuelta por mi canal Suscribirte Y no perderte ninguno de estos videos Con mis recomendaciones Y no olvides seguirme en Instagram Porque ahí es donde te paso Más recomendaciones a diario De los productos que yo estoy utilizando Y que tú podrías estar utilizando Que te van a mejorar La experiencia del cabello largo Y también no olvides darte una vuelta Por el Instagram De El Reto Muchachón Para que puedas adquirir tu gorrito Con envío gratis a todo México Así que ve y compra el tuyo Y yo sé que te gustan estos videos De cabello largo Así que dale like en este momento Y recuerda también seguir utilizando El hashtag Reto Muchachón En todas tus fotografías En Instagram Si te estás dejando crecer El cabello para documentarlo Y yo poder reaccionar En un próximo video Déjame acá abajo en los comentarios Cuánto tiempo llevas Dejando crecer tu cabello Así vamos todos midiendo Cuánto tiempo llevamos En todo este reto muchachón Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal!